Yo acostumbro, cuando es algo que hago desde hace mucho, ya ven que hace mucho se usaba que a las mujeres las besaran en la mano. Entonces yo acostumbro que si llegan a darme un beso en la mano, yo regreso el beso. Es una práctica que tengo, la hice en toda la campaña, la he hecho desde hace mucho tiempo, y fue eso, sencillamente, me besaron la mano y regreso el beso. Algo natural y de reciprocidad, digamos, que hago desde hace mucho tiempo.